esta es una oración numérica esta oración numérica te dice que hagas algo te indica una acción te muestra un dígito este dígito se puede representar con cosas en este caso vamos a usar fichas vamos a representar este dígito con fichas vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 así he representado el dígito 9 con 9 fichas dilo conmigo he representado el dígito 9 con fichas o puedo representar el 9 representar es mostrar puedo mostrar el 9 con fichas mostrar o representar es lo mismo luego dice dame una más dame porque dar es recibir al 9 el 9 está pidiendo una más una ficha más pero es otra parte de la oración numérica así que como es otra parte la voy a mostrar no con la ficha verde sino con una ficha de otro color porque es otra parte de la suma este dígito 9 se llama sumando este signo se llama signo de más y este 1 dígito 1 es un sumando tengo un sumando que muestro con fichas verdes y tengo un sumando que muestro con fichas azules esto me dice encuentra la suma cuánto es todo junto por eso lo pongo en este rectángulo es como una caja en donde me dice todos juntos y aquí que tengo que hacer contar hacia adelante puedo empezar en el número 9 que es este dígito 9 y contar hacia adelante pongo 9 en mi cabeza y contando hacia adelante de 9 sigue uno más que sigue del 9 muy bien de 9 sigue 10 así que tenemos este modelo que muestra 10 cosas el dígito 10 así es como una oración numérica se puede mostrar en sus partes en este caso como es suma en sumandos para poder encontrar la suma buen trabajo las oraciones numéricas como estas nos cuentan historias de la misma manera que las oraciones con palabras nos cuentan historias de un libro vamos a ver qué historias nos pueden contar estas oraciones numéricas esta oración numérica se lee así 3 más 1 igual a algo 3 más 1 es igual a algo esta historia te cuenta de que había tres cosas y luego llegaron una más o se junto algo más y quieres saber el total podemos imaginar que son autobuses pero los autobuses te pueden contar una historia y tú no puedes ir a contarlos porque no los tienes tienes que mostrarlos y tienes que representarlos con objetos por eso vamos a usar estas fichas podemos usar fichas para mostrar nuestra oración numérica en cosas que pasan en dos partes al principio luego y al final al principio luego al final como una historia tenemos 3 1 2 3 había tres estación tres autobuses en un estacionamiento por ejemplo y luego luego llegó así que tenemos algo llega este autobús aquí por ejemplo uno de todos aquí entonces tienes más quiere decir que se suma porque llega donde están los otros que ya estaban ahí los tres que ya estaban ahí aquí está ahora si queremos saber cuántos hay en total bien mira que esto lo podemos mostrar como un modelo aquí está todos juntos esto es el total ahí lo encierro y de estos una parte esta parte son los que estaban primero aquí había tres y esta otra parte es los que llegan después así que entre todos cuantos tienes voy a hacer esto un poco más pequeño para que veas que entre todos tenemos ahora 4 4 1 2 3 4 aquí están los cuatro que tenemos que nos muestra la oración numérica 3 que llegaron primero uno que llegó después y 4 así una oración numérica se puede mostrar con un modelo el modelo es nuestro plan es lo que nos ayuda a pensar y nos va a ayudar a resolver el problema aquí lo que tenemos que hacer es contar hacia adelante vamos a ver esta oración esta oración se lee así uno más cuatro es igual a algo podemos pensar que tenías una canica roja y cuatro canicas azules una canica roja lo voy a dibujar aquí y le voy a poner la r de roja y cuatro azules una dos tres cuatro azules y le voy a poner la letra a cuatro azules aquí están las cuatro azules quiere saber cuántas hay en total porque digo eso como lo sé porque la oración numérica me lo está diciendo hay una roja y cuatro azules y quiero saber cuántas están cuántas son todas juntas el signo de más me dice juntalas muy bien voy a juntarlas voy a juntarlas y las voy a juntar con esto que es como un rectángulo y ahí están todas juntas una parte son rojas y la otra parte son azules así tenemos que este modelo de parte y parte todas juntas me va a ayudar a pensar que necesito que necesito contar hacia adelante esta parte primero la voy a contar es uno y luego cuento hacia adelante uno dos tres cuatro cinco así sé que todo esto es cinco voy a abrirle este espacio voy a quitar esto de aquí del problema anterior y ponemos aquí que es cinco cinco es todo lo que está ahí adentro por eso es como un título cuatro en este caso cinco en esta historia es como el título 55 había cinco canicas cinco canicas una era roja y cuatro azules te fijas son como igual que las historias de los libros llevan un título muy bien vamos a hacer la tercera tercera que oración numérica bien no nos olvidemos que son oraciones oración numérica esta oración nos cuenta una historia vamos son cinco más uno igual a algo así se lee cinco más uno es igual a algo imaginemos que tú estabas viendo por la ventana lo que está pasando afuera y ves un árbol y en ese árbol hay pájaros y empiezas a contar uno dos tres cuatro cinco mira hay cinco pájaros en ese árbol y esos cinco pájaros están ahí y después llega uno más así que ahora dices cuántos pájaros hay bueno podrías otra vez empezar a contar uno dos tres cuatro cinco y uno más pero también podrías hacer un modelo para saber qué es lo que tienes que hacer muy bien entonces tenemos aquí tus primeros cinco pájaros vamos a dibujar los vamos a representarlos con puntitos 12 es más podemos ponerle un piquito 2 3 cuatro cinco aquí están tus primeros cinco pájaros que contaste y luego llegó uno más aquí está el otro que llegó aquí está este pájaro que llegó después quiere saber cuántos hay en total como sabes que quieres saber cuántos hay en total porque la oración numérica te lo dice la oración numérica te pide que los juntes cinco más uno es igual a algo voy a juntar los haciendo este rectángulo ya los conté ahora una parte cuál parte es primero está 1 2 3 4 5 la primera parte son 55 había primero y la otra parte es 1 1 1 llegó después cuál es el título para esta historia bueno déjame borrar aquí un poco para darle un espacio y para esta historia es la historia de 6 pájaros en el árbol 6 pájaros había en un árbol 5 llegaron primero y 1 llegó después eso es lo que te cuenta para esta esta oración numérica y para eso usamos estos modelos para mostrar nuestra oración numérica y poder resolverlos estos tres este este y este se llaman modelos y son modelos que te muestran parte una parte una parte de la historia la otra parte de la historia y todo en junta que es como el título lo que va arriba este que va arriba es el todo muy bien has aprendido que las oraciones numéricas te muestran historias y para encontrar el resultado de esas historias usas modelos modelos que se llaman parte parte todo buen trabajo los problemas de matemáticas son como historias las historias tienen principio y tienen final y después del principio hay cosas que cambian como en esta historia en esta historia jorge está viendo unos grillos en su ventana jorge está viendo cuatro grillos en su ventana y qué pasa después él ve que luego llegan seis grillos y ahora jorge se pregunta cuántos grillos hay en mi ventana para poder resolver este problema necesitamos entenderlo para entenderlo nos fijamos en la pregunta la pregunta la tenemos que poner en forma de oración la pregunta dice cuántos grillos ve jorge en su ventana ahora la oración para entenderlo sería vamos a escribirla aquí para entender el problema tengo que entender para entender tengo que poner la pregunta en forma de oración así ponemos que jorge jorge ve en su ventana y todavía no sabemos cuántos grillos eso es lo que andamos buscando estamos buscando cuántos grillos ve al final en su ventana por eso ponemos que para entender tenemos que saber qué información estamos buscando y estamos buscando que jorge ve en y aquí vamos a cambiarle es por en su ventana y aquí es la información que no tenemos el número de grillos bien que nos dice la historia vamos a mostrar que para poder entender la historia necesitamos también tener un plan un plan es hacer un modelo o un dibujo pero no vamos a ponernos a dibujar grillos vamos a usar algunas algunas figuras geométricas para eso figuras como esta este círculo este círculo verde van a ser los grillos que jorge vio primero cuantos grillos vio jorge primero en su ventana vio cuatro así que vamos a usar cuatro de estas fichas para representar los grillos que vio primero uno esta es azul vamos a usar verde dos tres cuatro este modelo nos muestra modelo este modelo nos muestra los cuatro grillos que vio jorge en su ventana qué pasó después tres después vio seis grillos más estos grillos los vamos a mostrar con estas fichas azules estas fichas azules es lo que pasó después y son seis ponemos uno dos tres cuatro cinco seis aquí están la historia la hemos mostrado ahora en una forma de modelo es un modelo porque representa la historia así tenemos los primeros cuatro grillos mostrados en verde uno dos tres cuatro y después tenemos los otros grillos mostrados en azul ya entonces entendimos el problema y hicimos nuestro modelo esto es tener un plan cuando te preguntas cuál es tu plan para resolverlo puedes decir voy a hacer un modelo ahora para poder resolverlo voy a resolverlo resolver resolver para resolver el problema necesitas una oración numérica oración 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 numérica oración numérica oración numérica o y el número que andamos buscando este es el número que andamos buscando el número total de grillos vamos a poner lo que pasó primero en la historia qué pasó primero bueno primero vio vio cuatro grillos como los muestra aquí nuestro modelo y luego llegaron más grillos seis más cuántos grillos hay en total en total hay diez grillos como lo sé porque esta es una tabla de diez vamos a contar los primeros cuatro uno dos tres cuatro y sigo contando cuento hacia adelante porque es una suma llegan más cinco cinco seis siete ocho nueve diez este modelo de diez me muestra el diez y me muestra la historia de lo que pasó primero primero cuatro grillos en la ventana de jorge luego seis más en total jorge ve en su ventana diez grillos aquí está y así es como vemos así es como podemos mostrar en tres partes entender con un plan y resolver una historia con números una historia con números la historia de matemáticas cómo vamos a ayudar a Sara a saber el número total de ositos de peluche que tiene ahora bueno para empezar necesitamos recordar la historia recuerdas Sara tenía cinco ositos de peluche luego en su cumpleaños escucha bien luego en su cumpleaños le regalaron cinco más lo importante de estas historias es que tienen una secuencia la secuencia la podemos mostrar con números y signos y los podemos representar en un modelo pero antes de eso necesitamos saber qué es lo que estoy buscando y en este caso necesitamos saber y lo voy a escribir aquí porque eso me ayuda a entender 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 el problema y lo ponemos en una forma de oración necesito 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 saber cuantos ositos hay en total cuantos ositos hay en total y eso es lo que necesito y eso es lo que necesito saber para poder encontrar el número de ositos en total que tiene Sara necesito hacer un modelo y para hacer un modelo voy a mostrar estas fichas como ositos estos son los primeros ositos que tenía Sara en la historia cuantos tenía antes de su cumpleaños muy bien te acuerdas bien tenía 5 1 y voy a tomar mis otras fichas 2 3 4 5 estos son los ositos que tiene Sara antes de su cumpleaños luego qué pasa luego luego pasa que recibe otros 5 ositos como estos no son los mismos ositos tienen que ser de otro color para que nos muestre la secuencia tenemos 1 2 se cayó pero aquí tenemos otro 2 3 4 5 aquí está este modelo este modelo nos muestra la secuencia de la historia la primera vez había 5 y luego recibió otros 5 como puedes ver hay dos grupos que podemos mostrar y resolver para resolver para resolver esto para resolver resolver este problema necesito una oración numérica necesito una oración numérica aquí está necesito una oración numérica que muestre lo que pasó en la historia pero con números qué pasó primero en la historia de Sara Sara tenía 5 ositos qué pasó después recibió en su cumpleaños le dieron a ella así que tengo que agregar porque recibe 5 ositos más cuántos tiene en total muy bien este es un modelo de 10 cuando llenamos este modelo entonces tenemos 10 en total así que ya puedo entender mi problema en mi problema necesitaba yo saber cuántos ositos hay en total y ahora sé que en total hay 10 en total Sara tiene 10 ositos así para contar historias usando modelos y oraciones numéricas te ayudan a entender los problemas en forma de números los problemas de la vida diaria en matemáticas vamos a ayudar a Ángela a saber cuántas cuentas ha puesto en el collar recuerdas cómo era la historia he dicho historia claro los problemas de matemáticas son historias de la vida real pero les llamamos problemas porque les llamamos problemas porque queremos encontrar una solución en este problema en esta historia Ángela está haciendo un collar y en el collar en el collar está usando cuentas de dos colores está usando cuentas azules y está usando cuentas rojas cuenta la historia que empezó y usó primero ocho cuentas azules y luego usó dos cuentas rojas ocho azules y dos rojas quiere saber cuántas cuentas cuántas cuentas usó en total bien para eso vamos a hacer primero para entenderlo necesitamos hacer una oración que nos diga que estoy buscando en la oración necesito 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 saber necesito saber cuántas cuántas cuentas usó en el collar cuántas cuentas usó en el collar necesito saber el número de cuentas que usó en el collar para eso necesito hacer un plan un plan es cómo lo vas a presentar cómo lo vas a pensar y resolver bueno vamos a usar un modelo de diez este modelo tiene diez espacios que podemos llenar con las cosas de la historia qué pasó primero bueno primero usó ocho cuentas entonces usó ocho cuentas de un color vamos a ponerlas aquí una dos tres cuatro cinco seis siete y nos falta una más que vamos a tomar de acá siete ocho cuentas entonces empezó usando ocho cuentas y después usó dos más luego usó dos más para hacer el collar este modelo nos muestra que pasada pasó la historia en dos pasos primero usó uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuentas que las mostramos con estas fichas no son el mismo color porque las fichas representan cosas las fichas no son las cuentas de un collar y así es un modelo un modelo es para contar para contar lo que pasó primero y para contar lo que pasó después si quisiéramos que fuera del mismo color usaríamos un dibujo pero por eso piensa los modelos son para contar este modelo me sirve para contar ahora qué tengo que hacer para resolver para encontrar el número de cuentas en total qué tengo que hacer para resolver para resolver necesitas una oración numérica vamos a escribirlo acá o oración numérica la oración numérica te va a mostrar con números la historia te va a decir lo que pasó primero luego y al final cuántas tiene en total pero nuestro modelo nos ayuda a recordar la historia primero hay un 8 primero hay un 8 perdón primero hay un 8 de las cuentas que está usando luego hay un 2 de las cuentas que está usando primero uso 8 y luego 2 2 cuántos son 8 de lo que pasó primero luego y al final al final es todo junto qué pasó al final al final junto 10 entonces para hacer este collar usó 10 cuentas necesito saber cuántas cuentas usó en el collar y lo que encontraste la respuesta es que usó 10 cuentas eso es lo que queríamos saber y lo hemos mostrado con un modelo de 10 y lo hemos resuelto con una oración numérica pero recuerdas para qué te sirve el modelo muy bien el modelo te sirve para mostrar lo que pasó primero y lo que pasó después en este caso usamos fichas de colores de dos colores distintos que muestran el número porque el modelo te ayuda a contar el modelo no te muestra un dibujo el modelo te muestra números con cosas que puedes tocar y contar tres pasos para resolver un problema entender el problema tener un plan es hacer un modelo y resolver es escribiendo mi oración numérica buen trabajo 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 buen trabajo